Saludos, saludos mis amigotes, hoy vamos a revisar esta superficie de control, es la Project Mix de M-Audio, acompáñenme a revisarla. El equipo que tenemos aquí es una combinación entre una superficie de control multicanal y una interfaz de audio y MIDI de 16 canales con 8 preamplificadores de una calidad aceptable. Si bien no se trata de un equipo actual, cuenta con características que nos gustaría ver en equipos recientes, esto por el conjunto de soluciones con el que este equipo cuenta. La conexión hacia el host es vía Firewire, lo cual no es tan compatible con sistemas operativos y equipos de cómputo actuales. Aún así se trata de un equipo altamente interesante, con unas funciones muy muy atractivas que podemos seguir utilizando en la producción musical. Esta superficie de control la han traído para que reparemos los faders que se encuentran en muy mal estado, donde lo ideal es reemplazarlos por unos nuevos. Sin embargo, es poco probable que encontremos estos repuestos y además son componentes costosos. Entonces nos hemos dado a la tarea de restaurar y reparar los faders existentes, lo cual representa sin duda un reto muy interesante que les quiero compartir. Acompáñenme a ver cómo los reparamos. Y bueno, algo que hemos platicado en otros videos de nuestro canal es el daño que genera este polvillo en nuestros equipos de audio es sumamente considerable. Así que a proteger nuestros equipos. Este polvo seguramente tuvo que ver mucho con el deterioro de los faders. Estos controles están divididos básicamente en dos partes. Por un lado es un fader relativamente ordinario, es decir, un potenciómetro deslizable. Y por otro lado tiene todo este mecanismo de correa dentada, poleas, motor y circuitos de control que permiten el desplazamiento del control deslizable. Y hay que tener mucho cuidado de no dañar algún componente al desatascar el control. Aquí es muy importante remover la suciedad con mucho cuidado, así como limpiar y lubricar todas las partes mecánicas. Esta es la tarjeta principal que se encarga del control de los faders motorizados. Tiene circuitos de control y circuitos de potencia. Y bueno, también hemos aprovechado para cambiar todos los pulsadores que también con el tiempo se van deteriorando severamente. Y lo ideal es reemplazarlos ya que son componentes relativamente económicos. Una vez terminada la reparación procedemos a armar la superficie de control. Habrá que ser muy cuidadoso en alinear los faders para que no colisionen con las placas metálicas. Y una vez que hemos reparado e instalado todos los faders, nuestra superficie queda lista para seguir operando unos añitos más. ¿Qué les ha parecido esta superficie de control? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También síguenos en las redes sociales como Audio Music Support. Hasta la próxima audio cápsula. ¡Suscríbete al canal!